hola amigos broneros y broneras en este día estaríamos revisando este fabuloso que es el L900 de la empresa LISRC muy bien sin más para empezar a checarlo vamos con la intro muy bien aquí tenemos a nuestro drone nuestro drone vamos a abrir nuestra maleta esta versión viene con su maleta de transporte vamos a ver qué nos traen vemos que como primer lugar tenemos nuestros manuales nuestros manuales este es nuestro manual de software o sea de la aplicación donde nos explica a fondo todas las funciones de nuestra aplicación como vemos lo tiene en inglés y en chino pero vale la pena echarle un ojito aquí tenemos el manual de funcionamiento del drone también vale la pena verlo tenemos la parte que le podemos entender es la parte que está en inglés y ahí vemos que nos detalla cada uno de los funcionamientos de los botones del control para que sirve y nos da un pequeño tutorial de calibración de cómo calibrar el drone como guardarlo la verdad es que viene bastante completo en esta parte tenemos una pequeña bolsita donde nos trae nuestro cable usb para la carga de nuestro drone aunque se parece a otros cables que son usb con entrada con conexión micro usb ahí se puede ver es una conexión micro usb aunque se parece a otros cables es preferible cargar el drone o la batería del drone con su cable que trae porque a veces no carga bien las baterías con otros cables en la bolsita nos trae un juego de repuestos de hélices con un pequeño desarmador ahora vamos con el drone muy bien tenemos aquí nuestro control remoto nuestro emisor la verdad es un drone bastante económico también este drone tiene gps y nuestro control lo que me gusta también es que es un control recargable por aquí ahorita les muestro el puerto de donde se carga es en esta parte aquí trae su puerto de carga micro usb la verdad es que es bastante bien para el precio que tiene el drone como es un drone económico podemos esperar que todo sea de un plástico como de juguete el alcance que nos da la señal de control y el drone son de alrededor de 900 metros como es un drone con gps aquí tiene sus botones para hacer la calibración aunque lo podemos hacer también con la app pero tiene un botón para hacer la calibración del gps y del giroscopio un botón para desbloquear los motores o encender los motores y a la vez bloquearlos o apagarlos el botón de encendido nuestro botón para apagar el gps un botón para la función de return to home en esta parte tenemos una pequeña rueda para subir y bajar la velocidad puesto que el drone tiene tres velocidades un botón para tomar fotografías y tomar video una pulsación corta es para fotografía una pulsación larga inicia video otra pequeña rueda para subir y bajar nuestra cámara porque el drone tiene un motor en la cámara para bajar y subir la cámara y este botón que activa el modo headless mode que el modo headless mode o el modo sin cabeza es cuando queremos que el drone siempre que le demos hacia adelante vaya hacia adelante inclusive si está girado hacia algún otro lado entonces siempre va a estar hacia adelante con respecto al control remoto este control es bastante bueno como les decía para el precio del drone porque aquí en esta parte podemos ver que nos da algunos datos de telemetría datos como si el gps esté encendido o la altura del drone a la que está el drone la distancia a la que está el drone la carga del control la carga del drone cuantos satélites tenemos y a la velocidad a la que está también si tiene puesto la velocidad 1 que es low si tiene puesto la velocidad 2 que es high y si tiene la velocidad 3 por eso es bastante completo este control y este drone es para el precio que tiene porque es muy económico muy bien y siguiendo con el drone aquí tenemos nuestra batería que es una batería de 7.4 volts a 2200 miliamperes se carga a 5 voltios y a 2 amperes esta batería cuando nosotros leemos las especificaciones del drone nos dice que nos dura alrededor de 20-25 minutos lo cual pues no es del todo cierto puesto que nos tarda alrededor de 20 minutos dependiendo de las velocidades que utilicemos para el drone nos va a rendir más la batería o nos va a rendir menos muy bien y aquí tenemos nuestro drone es el L900 de la empresa LISRC es un drone con gps con motores brushless si no saben muy bien que son los motores brushless aquí les dejo una tarjetita para que puedan ver otro vídeo donde explico un poquito más sobre los motores brushless y este tiene muy buen alcance les digo para hacer un drone barato tiene buen alcance la grabación la cámara es una cámara que nos prometen un 4k pero no es 4k la grabación creo que sale a 1080 o mucho a 2k es una grabación no tan mala pero no lo suficiente para realizar algún proyecto porque no tiene estabilizado en la cámara tiene un pequeño servomotor nada más que sube y baja la cámara pero no tiene estabilizador ni ningún tipo de sistema estabilizador para colocar nuestra batería acá hay unos pequeños bordes o clips en el que tiene que encajar estos estas pestañitas de nuestra batería y lo tenemos que poner de esta manera y empujar hacia adelante de esta manera queda nuestra batería muy bien vamos a realizar unas pequeñas pruebas de vuelo para ver cómo se comporta en el aire y qué tan bien graba y las fotografías de qué calidad sale muy bien vamos al campo de vuelo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Tenemos este pequeño review de nuestro dron. Estas pequeñas pruebas que le hicimos. Espero que les haya gustado. Y suscríbanse al canal. Denle la campanita para que les llegue todo nuestros videos. Y recuerden, felices vuelos. Nos vemos en la próxima.